Y cosecha respaldo en diversos sectores la propuesta de endurecer las restricciones de movilidad y toque de queda por 15 días por contener el actual o para contener el brote actual de la COVID-19 que registra el gran Santo Domingo y gran parte de la República Dominicana. Más adelante estaremos presentando un informe completo. Al menos 7 personas están bajo investigación, incluyendo el director de salud de la provincia de Peravia, Guillermo Castillo, tras la denuncia de que en esa dependencia operaba una mafia dedicada a practicar pruebas PCR para detectar COVID-19 al margen del procedimiento a fin de favorecer a dominicanos y extranjeros que viajerían a Estados Unidos y a otros países. Rafael Lara está con nosotros desde Baní y nos presenta los detalles. Adelante, Rafael. Buenas tardes. Saludos, muy buenas tardes. Entre las personas que se encuentran bajo investigación interna por el Ministerio de Salud Pública se encuentran los encargados de epidemiología, estadística, laboratorio, el encargado de personal, así como otros empleados de la Dirección Provincial de Salud en Peravia. Pero la investigación fue ayer. Ellos se llevaron documentos, equipo electrónico, hicieron indagatoria, interrogaron personas. Yo, en sentido general, te puedo dar el diagnóstico. El 99.9% de la gente que está aquí, mira que te pongo, 99.9% de la gente que está aquí, casi 100%. Y el casi lo dejo para la denuncia. Son gente consagrada sin horario para trabajar en la vacunación y para trabajar en las pruebas. Castillo aseguró que él y su equipo se apegan de manera estricta al procedimiento existente para la aplicación de las pruebas contra el COVID-19, pero que están abiertos a la investigación. Y abro mi corazón al trabajo y a la responsabilidad y a la transparencia. Que se hagan no una, que se hagan mil investigaciones, mil intervenciones. Que venga un ejército napoleótico aquí a investigar lo que quieran investigar. Que en mí no hay farcía. En mí no hay segundas intenciones. Aquí yo estoy en posición de servicio para servirle a mi pueblo. Hasta el momento el Ministerio de Salud Pública no ha suspendido a ningún empleado de la dirección provincial en la provincia de Peravia en torno a la supuesta mafia. Por el momento es toda la información. Retorno contigo al set de noticias. Rafael, muchísimas gracias por este reporte.